Estamos cantando hoy, que dices, sí, señor, tú siempre estás presente, tú siempre llegas, tú eres leal, tú eres fiel. Bueno, hoy es bueno tenerlos aquí. Bienvenidos a todas las familias y amistades que están aquí, tal vez que están aquí para la dedicación. Estamos emocionados de tenerlos acá. Y hoy voy a continuar un mensaje de una serie que se trata, le estamos diciéndole Pentecostés para todos, poniendo un énfasis en la palabra todos, porque hay tantos lugares en la Escritura donde cuando vemos lo que significa ser Pentecostés, vemos esa palabra una y otra vez. Es decir, Pentecostés o Pentecostal es algo que significa lleno del Espíritu, porque la primera iglesia estaba llena del Espíritu, fue llena del Espíritu en la fiesta judía de Pentecostés. Pero también hemos visto lo cuán frecuente la palabra todos está siendo usada en conexión del Espíritu. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, dice que el día de Pentecostés todos fueron llenos, ¿verdad? Y de ahí dice todos, en Hechos 2, dice, voy a poner mi espíritu en todos. En Hechos 39, dice que el don es para todos los que han sido llamados por el Señor. Y de ahí Jesús dijo en Juan 14, 26, que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y traerá a recordarles todas las cosas que les dice. En Juan, también dice, el día fue a toda la verdad. Entonces, esto de todo, toda, todos, se está siendo repetido, esta promesa del Espíritu Santo. Y sabemos que el ministerio terrestre, terrenal de Jesús empezó después de ese momento en que el Espíritu vino a él, después de que él se bautizó. Y los evangelios terminan con él prometiendo que el Espíritu va a regresar a la iglesia, que su cuerpo continuará su ministerio a través de su cuerpo. Y en Lucas 4, 16, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y en Hechos 1, 8, dice, el Espíritu del Señor llegará sobre ustedes. Entonces, ahí es donde estamos viendo esta continuación. Ahora, en el primer siglo, todos los creyentes alrededor del mundo, cada creyente era pentecostés. Pentecostés, no era como que, oh, tú tienes una denominación o tú eres este tipo de grupo. No, 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 todo el mundo era pentecostés, cada persona. Y hoy, ahora se piensa como que es una denominación o solo algunas denominaciones o tipo de congregación, pero en realidad yo creo que eso está cambiando porque la iglesia está redescubriendo que el bautismo del Espíritu Santo es un don para cada creyente. Necesitamos saber que sí, tenemos la salvación, la experiencia de salvación, que es la primera experiencia con el Espíritu Santo, nacer de nuevo. Pero ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia para cada creyente, para ti, para mí. Pero hoy vamos a ver otro tipo de versículo que dice todos y está escrito en una de las cartas que escribió Pablo a la iglesia que está en Corinto y él estaba dando las instrucciones de cómo, verdad, ver todo lo de los dones del Espíritu Santo. Entonces, bueno, vamos a entrar ahorita en primera de Corintios 12, versículo 7. Dice, la manifestación del Espíritu está dado a cada uno para la ganancia de todos. Vamos a leer otras traducciones de lo mismo. Entonces, en la pasión dice, a cada creyente se le da continua revelación del Espíritu Santo para que sea de beneficio, no para sí mismo nada más, sino para todos. La nueva versión internacional dice, ahora, para cada uno de ustedes, la manifestación del Espíritu se da para el bien común. Y de ahí, en la traducción, el mensaje dice, a cada persona se le da algo que haga, que muestre, muestre quién Dios es. Me gusta mucho eso, esa definición de los dones. Es algo que es expresado, que muestra quién es Dios. Escuchen esto. Entonces, todo el mundo tiene parte de esto y todo el mundo se beneficia de esto. Eso es lo que dice la Biblia de los dones del Espíritu Santo. Todos los creyentes reciben de ello y todos se benefician. Entonces, repítanlo conmigo. Todos participan de ello y todos se benefician. Y muestran quién es Dios. Gracias, Señor, por tu palabra hoy. Háblanos, Señor, en este momento que tenemos juntos, Señor. Permita que nuestros corazones sean encendidos, Señor, y movidos por el Espíritu hoy para poder entender quiénes somos y qué tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en primera de Corintios 12, versículo 1, Pablo dice, de acuerdo, hablando del Espíritu Santo, perdón, yo no quiero que estén confundidos. Quiero que entiendan. Y el Señor quiere que nosotros también entendamos los dones del Espíritu Santo. Creo que tenemos muchos malentendidos porque hay gente que dice, bueno, eso es para otra persona, para los que son bien espirituales o para profetas. Solamente hoy ellos profetizan, por ejemplo. Podemos tener todo tipo de cosas en nuestra cabeza acerca de esto y limitarnos. Y entonces no esperar que Jesús, que Dios trabaje a través de nosotros, pero el Señor quiere que tengamos claridad alrededor de eso para que lo podamos entender hoy. Porque empezamos con esta frase que vamos a decir en un momento, pero es cada uno. Entonces, ahora voy a ir a leer el contexto para que entendamos un poquito más de qué es lo que estamos diciendo. Entonces, ahora estamos en el versículo 4 y dice, hay una diversidad de dones, pero todos son el mismo Dios. Y hay una diversidad de actividades, pero es el mismo Dios que trabaja en todos nosotros. Pero la manifestación del Espíritu se le es dada a cada uno para la ganancia de todos, dice, porque para uno se le ha dado la palabra de su vida, de sabiduría. A otro se le ha dado la palabra de ciencia a través del mismo Espíritu. Y para otro fe a través del mismo Espíritu y para otro dones de sanidad. Esos son plurales por el mismo Espíritu. Versículo 10 dice, entonces, ahora bien se nos ha revelado esto por medio del Espíritu. Pues es el Espíritu el que examina todo. A uno se le dan lenguas, la interpretación de lenguas. Pero uno y el mismo Espíritu son el que trabaja todo eso para distribuir a cada uno individualmente como Él quiere, como el Señor quiere. Entonces, podemos ver que somos parte de la distribución del Señor y de entrega del Señor de los dones. Él tiene tanto que quiere darnos, pero Él ha escogido dar esos dones a través de su pueblo, a ti y a mí. Punto número uno, el pensamiento grande que quiero que tomemos es que para cada uno de nosotros significa que cada creyente participa en los dones. Cada creyente participa en los dones. Tiene el privilegio de participar en los dones. Entonces, eso es cada creyente que está entrando y caminando con el Señor. Y yo no sé si eso es información nueva para ti, pero eso es lo que está diciendo eso para nosotros hoy. Yo he escuchado tantas veces a través de los años la gente diciendo algo como, yo no tengo ese don. Y mi respuesta es, yo tampoco tengo ese don, pero el Espíritu Santo tiene los dones y Él vive en ti. Y eso quiere decir lo siguiente, porque el Espíritu Santo está en tu vida y Él es el que da los dones, en cualquier momento el potencial existe para que los dones del Espíritu Santo fluyan a través de tu vida. La profecía viene de Él, no de ti, entonces es del Señor a través de nosotros. Entonces, en un nivel básico, eso nos está recordando de que la cristiandad es mucho más que una filosofía o que un camino. Es una vida sobrenatural, contiene una infusión del Espíritu, del Dios viviente cuando caminamos con Jesús. Eso es lo que es la cristiandad. Pueden decir, amén, oh, nos emociona esto. Esto de verdad me mueve como un creyente, alguien que caminas con Jesús. Tienes acceso a otro reino que es el reino de Dios, el reino de sus leyes. En Lucas dice, dijo Jesús, no te des miedo porque es el gozo del Señor darte el reino. En Lucas también dice, el reino del Señor está dentro de ti. Eso es una promesa increíble, que el reino existe en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y como resultado, el potencial de que su reino salga de nosotros siempre está ahí. Mientras Él nos lleva y Él desata sus dones. Y cada vez que el don del Espíritu Santo está expresado, es expresado, se muestra el reino del Señor ahí, mostrando quién Él es. Es interesante porque Pablo, antes les había dicho, ustedes son el templo del Dios viviente. Yo quiero enfatizar ese adjetivo. El Dios viviente, Él está vivo. Él está haciendo cosas, Él está trabajando, Él se está moviendo. En 2 Corintios 6, 16, Pablo dice, yo habitaré en Él, yo caminaré en ellos, ellos serán mi pueblo. ¿Y qué significa esto? Que nosotros tenemos que tener una expectativa para que el Señor trabaje en nuestra vida de esta forma. Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, tenemos que aprender a esperar lo sobrenatural, a esperar esas expresiones en nuestra vida, más allá de nuestros talentos, que esperemos que el Señor haga cosas a través de nosotros que solamente puede hacer y que no podríamos hacer sin Él, pero nos podemos asociar con Él. Eso es lo que esto nos está diciendo. Y esto es cristiandad normal de lo que estamos hablando. Oh, no estoy diciendo, wow, es una iglesia espiritual. No, 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 o claro, se puede decir eso, pero lo que yo no quiero acerca de esos rótulos o títulos, cuando decimos eso acerca de ciertas personas o iglesias, nos estamos sacando a nosotros mismos de la ecuación, diciendo, yo no estoy calificado, pero no es cierto. Tú sí estás, porque el Espíritu del Señor está a ti y eso te califica y es un don que Él te ha dado. Esto se llama las ganancias del Espíritu, no se llaman así, no se llaman las ganancias del Espíritu, son los dones del Espíritu. Hola, todo el mundo, son los dones, son regalos, dones que vienen de Él. Alguien allá atrás está diciendo, amén, aleluya. Así que Dios es la fuente. Y eso es lo que sucede cuando tenemos la expectativa, cuando empezamos a esperar esto. Si tenemos ignorancia sobre esto, simplemente lo vamos a ignorar. Pero cuando tenemos expectativa, eso empieza a llevarnos a la preparación. Cuando estamos esperando, decimos, hmm, ok, estoy preparándome. Y eso nos lleva a estar disponibles para estar una, para hacer una vasija a través de la cual el Señor puede trabajar, porque la expectativa me ha preparado. Entonces, Dios es la fuente. Rachel, en la parte tres, hizo toda una sección acerca de estar al tanto de su presencia y estar conectados al poder del Señor, porque Él es el que está dando los dones. Y cuando vivimos llenos del Espíritu, entonces estamos disponibles para recibir los dones del Espíritu. El segundo punto grande que vemos en este versículo es que para la ganancia de todos significa que los dones del Espíritu Santo son para el beneficio de toda la comunidad. Esa palabra ganancia es la misma que usa Jesús cuando Él dice, les digo que es para su ventaja que yo me vaya. Es la misma palabra. Es para su bien que yo me vaya. Cuando Él usa esa palabra de beneficio, es lo mismo. Él está diciendo que estos dones son para la, para ventaja, para ganancia de todos. Ahora, aquí hay una gran revelación que a mí me pegó en mi vida para entender esto. Si los dones del Espíritu Santo son para beneficio de toda la iglesia, de todo el cuerpo, eso quiere decir que cuando yo no doy ese don, que cuando yo no lo uso, yo estoy robándome una bendición que el Señor tiene para toda la iglesia. Cuando yo entendí eso, el temor del Señor me impactó de una buena manera. Y yo dije, yo no quiero que mi desobediencia, mi temor, que sea la cosa que detiene algo bueno, que algo bueno pasa para otra persona. Yo no quiero hacer eso. A veces estamos preocupados de cometer errores, no hacerlo bien. Nuestro miedo de cometer errores tiene que ser reducido. Tiene que ser menor que nuestro miedo de que alguien no sea bendecido por algo que nosotros podemos hacer. Les quiero dar un ejemplo de mi vida en mi casa. En 1993 fuimos a un viaje a la Argentina y fuimos a la iglesia Rey de Reyes en Buenos Aires y con la pastora Claudia Friesen y estábamos con un pastor, Ralph Hyde, acaba de fallecer a irse con el Señor este año. Es un gran hermano muy querido para nosotros. Y Ralphs llevaba mucha gente al Señor y empezaba muchas iglesias, pero en 1993 hubo un avivamiento tan grande en la Argentina y nosotros estábamos ahí siendo parte de un alcance que queríamos hacer en una ciudad que se llama Rosario, en el interior del país. Y cuando estábamos siendo ahí, entonces paramos en la capital y estábamos cenando, claro, carne asada, por supuesto, porque en Argentina lo que hay que comer es carne. Yo no sabía nada de Argentina, yo pensaba que tendrían frijoles y tortillas, pero no, es todo comida italiana, carne, pues fue nuestra primera vez yendo tan lejos al sur, a América del Sur. Uno aprende mucho cuando viaja, créenme, pero bueno, estábamos comiéndonos un gran bistec, un súper rico, y bueno, era como las 10 y 45, 11 de la noche. Y Rafael dijo, ¿quieren ir a la iglesia? Y nosotros vimos nuestro reloj, vimos la iglesia un martes a las 11. O sí, él dijo, sí, todas las noches hay iglesia. Y nosotros dijimos, wow, ¿de verdad? Y dijimos, sí, claro, claro que sí, vamos. Entonces fuimos a esta iglesia, Rey de Reyes, y entramos desde la calle principal a este edificio donde dos mil personas estaban de pie. Y nosotros entramos a lo que parecía una atmósfera de la gloria del Señor que era palpable y que se podía sentir. Y nosotros dijimos, wow, ¿qué es esto? Claro, sabíamos que era, pero fue un momento tan increíble. Y todo el mundo estaba alabando, gritando. No hay forma de que Claudia supiera nada. No había teléfonos celulares, textos. Nadie sabía que nosotros íbamos a llegar cuando llegamos. Pero el Señor dio una palabra de ciencia y dijo, ahorita entraron siete americanos aquí. Éramos nosotros, nos llamaron al frente, oraron por nosotros. Y nosotros fuimos saturados con el poder del Señor y nos caímos. De verdad, el Señor nos tumbó, entró en nosotros. Y cuando eso sucedió, el Señor me dio una palabra profética para la iglesia. Y yo dije, wow, pero ellos están en avivamiento y yo soy solo un estudiante en California. De verdad, ¿tú me quieres decir algo a mí? Y yo estaba en mi cabeza pensando, yo no puedo decir esto. Yo no hablo en español. Yo necesito un traductor. Y yo fui un cobarde. Me acobardé de hacer lo que el Señor me estaba mandando basado en esas cosas. Pero después de que eso sucedió, yo no pude decir, bueno, está bien, voy a seguir con mi día. No, no hay preocupamiento. Ya me voy. Y eso estaba pesado en mi corazón. Y el Señor estaba tratando conmigo. Y Dios me dijo, cuando yo te doy algo a ti, no es para ti. Es para hacer algo a través de ti, para mi pueblo. Y Él estuvo tratando conmigo toda la semana. Y por fin, en Rosario, dije, por favor, Señor, si me das otra oportunidad, lo haré. Y cuando estábamos regresando de Rosario, fuimos otra vez a la iglesia Rey de Reyes. Y en el momento que supe que iba a ir, el Señor me dio una palabra profética en el avión. Y me tuve que sentar con esta palabra. Y entonces regresamos a la iglesia. Y ellos querían que cantáramos una canción que aprendimos en la India. Y bueno, entonces subimos y empezamos a cantar. Y en eso llegó un momento de silencio santo. Y ahí estaba Ralph, que él podía traducir por mí. Y yo lo hice. Y desaté la palabra. Y la pastora Claudia, Claudio, perdón, recibió la palabra. Y yo podía ver que era algo que ellos necesitaban ahí. Pero yo era un muchachito de universidad bíblica. Y esa palabra los impactó. Y yo me sentí como que yo de verdad era tan nuevo. Era mi primer año en la escuela bíblica. Pero lo que aprendí de eso es que no se trata de que tú tienes que venir de un ambiente más rico espiritualmente para alentarlos. Porque es el Espíritu Santo el que está dando el don y el que está llevando la palabra. No soy yo. Entonces mi trabajo es simplemente ser fiel. Así que yo aprendí en ese momento que puede ser una cosa terrible, ser un cobarde con lo que el Señor nos dice. Y yo no quiero detener la bendición que el Señor quiere ser para la bendición de otros. Entonces eso fue una experiencia bastante poderosa para mí y para empezar a apoyarme en eso y a tener expectativa. Parte de lo que pasó es que yo no estaba esperándome ir a una iglesia después de una cena de carne a las 11 de la noche, cansado. Pero el Señor me empezó a enseñar, sabes qué, tal vez no lo esperas, pero no quiere decir que yo no lo quiero hacer. Entonces estemos listos. Bueno, estamos en un tiempo que cuando el enemigo quiere cansarnos, pero los que sabemos que Dios va a ser fuerte, vamos a hacer lo que Él nos pide. Y una de las maneras en que Él quiere que seamos fuertes y que tengamos una ventaja es a través de los dones del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. No nuestro propio poder, sino el poder del Espíritu, desatando sus dones sobre nosotros para la ventaja de la iglesia. Y una de las mejores maneras de participar en los dones del Espíritu es pedirle al Señor que nos dé, que nos dé su corazón para los demás, que nos muestre una persona que amamos a los demás. Señor, dame una bendición. Eso es como tomar la expectativa y ahora hacer algo que esté en la preparación. Señor, dame tu corazón por el pueblo, por la gente. Y Él nos va a empezar a hablar. El tercer punto grande que quiero compartir hoy es que el Espíritu Santo distribuye los dones como Él quiere, pero nosotros somos participantes activos. El Señor no te lleva. Tú puedes ver, Él no me forzó. Basado en la historia que les compartí en la Argentina, Él no me forzó a hacer nada. Pensamos que vamos a entrar en un trance. No, 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 no. Nada así. Entonces, nosotros escogemos participar con el Señor. Entonces, somos participantes activos de los dones. ¿Cuáles son los mejores dones que tener? El mejor don es el que el Señor quiere usar en ese momento. El que Él está distribuyendo, ese es el mejor. Así que fluir en los dones es un acto de cooperación con el Señor. Y aunque los dones son una manifestación del Espíritu Santo, Dios opera a través de una persona como un acto de cooperación. En otras palabras, estamos ejercitando nuestra voluntad en escoger participar y sí, en actuar de acuerdo a ello. Entonces, el Espíritu Santo es la fuente, pero nosotros somos parte del sistema de entrega de ese don. Entonces, es un poco diferente. Es increíble lo que está sucediendo, por ejemplo, con Amazon, con UPS y todos los tipos de compras que hacemos por Internet, cosas así. Ordenamos algo y aparece nuestra puerta y hay mucha gente trabajando arduamente para que eso suceda. Y ese es un sistema de distribución de entrega. Es puntual, están a tiempo, conocen bastante de sus rutas, conocen hasta los clientes por nombre. Son gente increíble y felicidades para ellos. Son parte de un sistema de entrega en lo natural. Pero en el sistema de entrega del Espíritu Santo es un poco más personal en relación con uno. La persona entregando el don es un participante activo, no solamente entregando ese don, sino expresando el corazón del Señor para el beneficio de esa persona. Entonces, son alguien que conoce mucho más del corazón del Señor. Tal vez ustedes no saben todo lo que está en el paquete, pero no estás entregando un paquete completamente cerrado. No, tú eres parte del proceso del Señor traer algo. Otra vez, es de parte de Él para ellos a través de ti. El de y el para no eres tú, pero tú eres la que entrega o el que entrega. Es del Señor para esa persona o para esa comunidad. Y tú puedes ser un socio con el Señor en ese proceso. Podemos decir amén. Ahora, mientras estamos haciendo eso y estamos en ese proceso expresando el corazón del Señor, ya sea fluyendo en la fe o en profecía o en milagros o en ciencia, a veces vemos como algunas personas hacen las cosas y pensamos, yo lo vi en la tele así o Joyce Meyer dijo esto o este apóstol dijo aquella. Y ahí podemos aprender, Pastor, que le he visto otra cosa, podemos aprender de todos nuestros padres y madres espirituales. Pero les quiero recordar a todos que el Señor quiere trabajar a través de ti. Él te ama a ti siendo auténticamente tú. Y Él quiere que tú seas tú porque todas las otras personas ya son ellos. Él te hizo a ti la manera en que tú le gustas. Él te hizo la forma que eres porque a Él le gusta como tú eres. Y así es como te quiere usar. Él te hizo para que seas tú y a Él le gustan como sus dones fluyen a través de ti. Entonces no tienes que actuar como nadie más o tratar de actuar como alguien que hizo o empezar a hablar en un idioma anticuado o viejo porque alguien lo hace de esa manera. No, cuando empiezas a profetizar, por ejemplo, no necesitas hacer eso. Simplemente puedes comunicar y comunicarte en la manera en que tú te comunicas, en la manera en que tú hablas. Es claro, sabemos que somos apartados para el Señor, por supuesto, todo eso, y que podemos ser nosotros mismos a la vez. Entonces somos llamados a ser sobrenaturalmente naturales y naturalmente sobrenaturales. Eso tiene sentido. Seamos sobrenaturales, pero normal. Entonces quiero hablar acerca de algunas instrucciones prácticas para los dones del Espíritu Santo. Número uno, los dones del Espíritu Santo envuelven un grado de riesgo como llegar a ese lugar donde estamos un poquito incómodos y después cruzarlo, cruzar ese límite, ese punto. Entonces tenemos que estar cómodos siendo, estando incómodos. Nos tenemos que poner cómodos con el concepto de estar incómodos, como, wow, Pastor Caleb, yo hago todo en mi vida para no estar incómodo. Sí, yo sé, pero si nunca tomamos un riesgo para estar incómodos, entonces no vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces ven, los sacerdotes cuando tenían que cruzar, cargando el arca y tenían que cruzar el Jordán, había un punto del río que estaba a punto de desbordarse, pero los sacerdotes tuvieron que poner sus pies ahí y es un río helado que está hecho de nieve que se está derritiendo. Ellos pudieron decir, oh, no tengo botas y el agua está fría y se está congelando. ¿Y qué tal si nos mojamos todos y nos vemos raros? Eso es todo lo que va a pasar, pero lo peor que va a pasar es eso, eso es lo único. Te secas y es tú. Pero ellos obedieron al Señor, en serio, se pararon en el río y el Señor movió el agua hasta la ciudad que se llama Bahama. Entonces cuando ellos actuaron, cuando ellos tomaron el riesgo, el Señor los respaldó de acuerdo a su palabra. Y yo pienso que no hay forma de evadir esto, pero hay que estar cómodos tomando ese primer paso. Me acuerdo que una vez, antes de ser el pastor principal en esta iglesia, llegué a este versículo en Salmo 40 y decía, mi oído has abierto, y yo estaba hablando de oír la voz del Señor. Y el Señor me dijo, para, y en este momento habla por gente que no puede escuchar, que sus oídos no oyen. Y entonces en medio de estar predicando, yo dije, Señor, ahorita quieres que pare, en serio, ahorita, en este instante. Y él me dijo, sí, ora por los que han perdido la facultad de poder oír con sus oídos. Y entonces paré y oré, y había muchas personas en todo el salón que habían perdido oído en uno o parcial, un oído e incluso parcialmente en el otro, y se empezaron a abrir oídos. Hubo 12 personas que se sanaron ese día y que volvieron a escuchar. Y fue todo porque pausé lo suficientemente y no me portó estar incómodo para darme cuenta que el Señor quería que hiciéramos eso ese día. Y digo todo esto para compartir que tú puedes tomar ese paso de fe, y todavía es normal, pero se trata de tener esa relación y tener esa obediencia al Señor. Y la gente supo mi proceso y yo le dije, creo que se supone que haga algo diferente, le dije ese día. Pero les quiero decir que ustedes no tienen que entrar como la mujer de Dios o el hombre de Dios y decir, este es el poder y todo está perfecto. No, no tienes que hacer eso. No es necesario. No es necesario hacer eso. Tú puedes decirle a alguien, hey, ¿sabes qué? Te voy a hacer algunas cosas prácticas. Tú le puedes decirle a alguien, oye, estoy tomando una práctica de ser obediente cuando el Señor pone algo en mi corazón. Y todavía estoy aprendiendo, pero puedo orar por ti. Estaría bien contigo que ore por ti. Es algo normal, ¿verdad? O si tienes una palabra profética, le puedes decir a alguien, ¿te importaría si tomo un momento para compartir algo contigo? Y pregúntales, ¿eso tiene sentido para ti? O para sanidad, ¿estaría bien contigo si yo oro y pongo mi mano en tu hombro? ¿Está bien contigo? ¿Te diste cuenta de algo difícil después de eso? Tú puedes hacer esto en una forma como una relación, que dices, hey, estaba orando por ti y el Señor me mostró esto. ¿Significa esto algo para ti? Y tú puedes decir, sí, tener una charla al respecto. Muchas veces es un proceso que se va desenvolviendo, ¿verdad? Pero muchas veces estamos caminando con Dios y habitando en Él, el Señor nos dará cosas que ni siquiera sabíamos que nos estaba dando. Yo he tenido gente que se sana cuando yo he estado predicando y ni siquiera oré por ellos. Simplemente no soy yo el que da los dones. Él mandó la palabra para orar. Un amigo mío con quien fue a la universidad bíblica también, estábamos en Argentina juntos y unos años después yo había escuchado que él y su esposa estaban a punto de tener un bebé, su segundo bebé. Yo estaba tan emocionado después de escuchar esto que los llamé, hablé con él y, bueno, no, le dejé un mensaje. Y entonces le dije, hey, quiero que sepan que hoy que están embarazadas, que van a tener un bebé, estoy feliz por ustedes. Y dejé un mensaje que decía eso y él me llamó de regreso y entonces empezamos a hablar y él dijo, yo no sé si tú sabes, pero mi esposa y yo ya no podemos tener hijos. Y yo dije, wow, perdón, yo no sé dónde escuché eso, discúlpame, creo que lo soñé entonces. Perdóname, por favor, no sabía que ustedes no podían tener hijos ya médicamente, de verdad, disculpa. Y bueno, seguimos hablando. Me llama dos semanas después con un mensaje de voz, me dice, el sueño fue profético, mi esposa está embarazada. Dios me usó con una palabra de ciencia, un don del espíritu, de sanidad. Yo no sé qué le quieren llamar, pero yo ni siquiera sabía que lo estaba haciendo. Honestamente, servimos a un Dios de milagros y caminamos con él. Tal vez Dios sabía que yo iba a ser un cobarde si solo me decía eso, despierto, no sé. Bueno, había otra historia de un bebé en Rusia, pero se lo voy a compartir rapidito. Había una pareja que dijo, queremos que oren por nosotros por tener bebés, porque ella había tenido algún tipo de, no una, ella no había tenido una histerectomía completa, pero algo parcial. Y todos los traductores rusos estaban diciendo nada más, todos los rusos decían, ellos quieren hijos, ellos quieren hijos, ellos necesitan oración. Y es lo único que yo escuché. Yo estaba un poco más lejos, había bullo, y yo solo oía oración por bebé. Y el señor me dio una imagen en ese momento, y yo le dije, yo tengo una imagen, ustedes me van a llamar por teléfono, y van a decir, estamos esperando un bebé. Y los traductores tenían una cara como, uff, ok, y ahí lo tradujeron. Rachel y yo estábamos en una ciudad hace cuatro años allá en Rusia, y esa pareja nos llamó y nos dijeron, tuvimos al bebé por el cual tú oraste ese día, y ahora son pastores. Fue un milagro increíble. Y bueno, yo solo fui obediente a la imagen que el señor me dio. Yo no hice nada, obviamente, nosotros no creamos, recreamos el vientre de esta mujer. Obviamente no recreamos eso. Nosotros no trajimos la sanidad. Yo ni siquiera sabía que ella estaba pasando por eso. Yo solo fui fiel en hacer la parte que el señor me pidió, y Dios dijo, eso es todo lo que necesito de tu parte, yo haré lo demás. A veces uno dice, no, tengo que estar súper involucrado. No, solo es tu pedacito. Él necesita solamente un pedacito de colaboración, y él toma el resto. Él es grande, él es Dios. Él solo necesita que seamos sus socios en lo más pequeño. Amén. Quiero compartirles que hay un punto, otro punto B, y lo voy a hacer esto rápido para poderlo poner a sus corazones. Hay una curva de aprendizaje con los dones. Hay una curva de aprendizaje, y la iglesia es un centro de entrenamiento donde podemos tener riesgo y ser responsables de lo que hacemos a la vez. Entonces, cada persona que está haciendo algo aprende, desde Steve Corey a Michael Fairless, quien sea que son, ellos aprenden, ellos son entrenados. Y la iglesia es un lugar donde los creyentes maduros, cuando queremos crecer y tomar un riesgo, decimos, Ok, eso estuvo bien, pero mira, déjame ayudarte. Esta es una manera en que lo puedes hacer para crecer así. Eso es parte de lo que tiene que suceder. No solamente en el servicio de los domingos, son en los grupos de la iglesia, en nuestras relaciones. Y cuando estamos aprendiendo, en Proverbios dice que en ningún lugar está limpio el, ¿cómo se llama? El establo. Entonces, esto está diciendo que puedes tener un ambiente sin errores, que no tiene poder, o un ambiente que tiene poder, donde hay un poco de desorden, pero tú puedes limpiar el desorden. Entonces, ¿quieres nada de poder o quieres poder? ¿Qué preferimos? Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Eso quiere decir que tenemos que practicar, que a veces nos vamos a equivocar, que sembremos inmaduros, que tenemos que aprender en el camino. Eso es parte de lo que sucede. Aprendemos haciéndolo. Necesitamos practicar. Aprendemos a caminar, nos caemos. Nos montamos en una bicicleta, nos caemos. Hay cosas que tenemos que hacer en todo en la vida que aprendemos practicando, y eso va a tomar un poco de madurez en ello. Pero al principio, lo que se ve difícil, después va a ser bastante cómodo. Nos ponemos un poquito cómodos de ser incómodos o de estar incómodos. Ahora, Pablo estaba escribiendo para explicar estas cosas. Él dijo, ellos están haciendo o cometiendo tantos errores. Él dijo, bueno, tienen muchos dones, pero déjenme ayudarlos y darles una guía de cómo usar esto. Entonces, esto me trae a mi punto C, que dice que debemos ser gobernados por la palabra, y la palabra nos da una guía de cómo actuar. Y lo que es increíble, por ejemplo, en la profecía, Pablo le dice, la profecía es para edificación, para alentar y para consolar. Entonces, esto nos está dando una guía. Si tú estás dando una palabra, pero esa palabra no hace que la persona a la que se la da se acerque más a Jesús, algo no estuvo bien. Hay veces que alguien me ha tratado de dar una palabra, y lo único que siento es condenación en el nombre del Señor. Y yo he juzgado esa palabra. La juzgo. La palabra dice, juzguemos la profecía. Y solo digo, gracias, pero voy a orar sobre eso. Pero Dios me mostró, tranquilo, no te preocupes, no necesitas tomar eso, no necesitas recibir eso, todo está bien. Eso es importante, especialmente si es algo que, si no es del Señor, no lo recibas. Simplemente voy a decir eso. Pero recibimos estas guías diferentes en la Escritura, pero la más importante que está en la Escritura, la más grande, está en el capítulo 13 de Corintios. Porque en el primero de Corintios 12, del 13 al 14, pero es de los dones, pero mucha gente en el 13, ya saben que es el capítulo del amor, del amor agape. Y es el capítulo más precioso, de la guía más increíble de los dones del Señor, es el amor. Él dijo, aunque hable con lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, solo soy un símbolo que está sonando. Puedo tener el don de la profecía, palabra de ciencia, pero si no tengo amor no significa nada. Le puedo dar todos mis dones a los pobres. Puedo dar mi cuerpo para que se queme, pero si no lo hago por amor, entonces no he hecho nada. Amigos, el amor activa y gobierna los dones. Activa los dones y gobierna los dones. Cada vez que Jesús fue movido con compasión, algo bueno siguió. Como haz una búsqueda cuando quieras de Jesús siendo movido por compasión y dice, Él sanó a esta persona, sanó al leprosio. Cada vez que el amor del Señor se mueve en nuestro corazón, podemos entender que es una manera en que Él gobierna los espíritus, perdón, los dones del espíritu. Entonces, tenemos que conocer, vamos a empezar a conocer más el corazón del Señor. Ahora quiero decir esto acerca del amor. Cuando yo soy motivado por el amor, lo que Dios quiere hacer se hace mucho más grande que mi miedo de fracasar o de cometer un error. Cuando yo soy motivado por el amor, yo digo, wow, yo quiero que mi familia de la iglesia, mis hermanos, mis hermanas en esta comunidad sean bendecidos. No quiero retener la bendición. Entonces, yo estoy dispuesto a arriesgarme y tal vez no verme bien o cometer un error para que ellos puedan ser bendecidos. Porque estoy motivado por el amor. Ahora, finalmente, déjeme decir acerca de los dones. Nuestra identidad primaria no está en los dones, está en Cristo. Muchos de nosotros nos enseñan a perseguir nuestra identidad. Alguna gente dice, oh, tú sanas, entonces tú eres un sanador, o tú profeticas, tú eres un profeta. Pero la Biblia, en primera de Corintios, dice 14, 31, dice, todos ustedes pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean alentados. Pablo no estaba diciendo que cada creyente era un profeta. Él estaba diciendo, cada creyente es profético por el que el Espíritu Santo está en ellos y ese es el que da donde la profecía. La Biblia dice, estas señas seguirán a aquellos que creen. No dice, estas señas seguirán a los que tienen un ministerio de sanidad. No, él dice que las señas los seguirán. Claro que hay una vocación de profeta, que no es solamente un don o distintos ministerios. Yo no estoy hablando de nada de eso. Esos son bastante desarrollados. Sé que tiene un don de profecía, por ejemplo, va mucho más allá de lo que estamos hablando. Pero lo más importante, lo que estoy diciendo, es que expresar el don de la profecía no automáticamente me convierte en un profeta. Pero si yo creo que toda mi identidad tiene que ver con los dones, entonces si oro para alguien y se sanan, yo voy a estar tan feliz. Pero voy a pensar, oh, Dios me ama. Pero si yo oro por alguien y la sanidad no pasa inmediatamente y yo creo que mi identidad tiene que ver con el don, entonces yo voy a empezar a desesperarme y pensar, Dios me ha dejado. Y ninguna de esas cosas son verdad. Ninguna de las cosas. Porque si envolvemos nuestra identidad en lo incorrecto, eso es lo que sucede. Pero si yo, por ejemplo, tengo un don del ministerio de predicar y tengo un domingo que todo está bien y todo el mundo, wow, qué bien, qué bien, pastor. Yo voy a sentirme súper increíble después. Pero si después tengo un domingo donde nadie dice nada, me voy a ir al fondo de una fosa. Por favor, hoy no vengan y me digan, oh, qué bien, qué bien, solo porque dije eso. Estoy dando un ejemplo personal. Entonces yo he encontrado que algunos de los mensajes donde la gente de verdad los toca, yo me he dado cuenta que el Señor está trabajando cuando yo no veo respuestas. Y está bien. Sería extraño que mi identidad, que yo dijera voy a llenar mi tanque emocional a través de hablar en esta plataforma. No, eso me lo da mi padre, mi relación con él, es lo mismo con los dones. Yo recibo mi identidad de acuerdo al padre, no a los dones. Espero que puedan haber entendido mi corazón en lo que compartí hoy. Dios nos ha dado tantas habilidades y tantos talentos naturales, pero lo que estamos hablando hoy es de hacer algo más allá de lo que nosotros podemos hacer. Es un ministerio que está abierto para todos, para cada uno, para el beneficio de todos. Y nosotros cooperamos con él. Pongámonos de pie. Nosotros cooperamos con el Espíritu Santo. Hoy, yo en realidad creo que esta mañana se trata de que el Señor está reiniciando nuestras expectativas. Y lo que quiero hacer es orar en este momento y tomar este momento para permitir que el Señor traiga libertad a nuestra vida y confianza de tal vez tomar algunos riesgos que hemos estado limitándonos a tomar. Padre, Señor, te damos gracias esta mañana que los dones del Espíritu Santo son dados a cada uno para beneficio de todos. Adentro y afuera de la iglesia. Señor, oro hoy que en este salón, Padre, nuestra expectativa sea movida y que nosotros esperemos a esperar y prepararnos y estar disponibles para que tú trabajes a través de nuestras vidas, incluyendo en maneras que tal vez sean incómodas al principio. Yo oro que nosotros como una iglesia nos convertamos en una iglesia donde los dones del Espíritu Santo están activos, donde el Dios viviente está en nosotros. No estoy diciendo que tenemos que ser una iglesia superestrella. No, sea todo para la gloria del Señor en el nombre de Jesús, porque queremos ver que nuestra comunidad tenga conocimiento y encuentro verdaderos contigo, Jesús, en maneras que cambien sus vidas. Quiero orar uno sobre los otros si estás cómodo con COVID. Tal vez puedes tu mano sobre el hombro de alguien y los puedes bendecir para esa expectativa en su corazón de que sean una vasija para el uso del maestro. Tomen un momento de bendecirse con esa expectativa. Bendícense con, bendíganse con esta palabra del Señor que tenemos el privilegio de cooperar, de entrar en el río como esos sacerdotes lo hicieron. Y tal vez hoy es solamente algo que dice, Señor, ayude a mi hermano, mi hermana, para que pongan su pie adentro del río. Dios, por favor, rompe todo temor. Llena nuestro corazón con amor que es abundante, Señor, que es sin medida. Señor, amor para nuestros vecinos, amor para el uno, para el otro, amor para ti, para que en esos momentos de amor, Señor, que haya un río que empiece a fluir a través de nosotros, Señor, y tal vez empiece a fluir aún más fuerte a través de nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Señor, tu palabra dice que tú fuiste con ellos confirmando la palabra, trabajando con ellos, confirmando la palabra, con señas, siguiéndolos. gracias por trabajar en tu pueblo, Señor. Señor, yo oro que la decepción se rompa, la frustración, el miedo. Señor, oro y desato libertad sobre tu pueblo hoy, Señor. gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a cantar juntos mientras terminamos de orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor.